Kamal Kanadaif fue una investigadora biomédica, pionera en la India que sobresalió en el campo de la investigación del cáncer. De hecho, probablemente fue la primera en proponer la correlación entre la aparición del cáncer de mama y la herencia, lo que fue confirmado posteriormente por otros investigadores. Kamal nació el 8 de noviembre de 1917 en Pune, una ciudad situada en Maharashtra, el segundo estado más poblado de la India, fruto del matrimonio entre su padre, Dinkard Datatreya Samarat, y su madre, Santabai Dinkard Samart. A principio de la década de 1900, muy pocas familias en Maharashtra consideraban educar a sus hijas, pero Dinkard, su padre, un antiguo profesor de biología en el Ferguson College de Pune, se aseguró de que todos sus hijos recibieran la mejor educación, especialmente sus hijas. Kamal se destacó de forma sobresaliente en lo académico y completó sus estudios con excelentes calificaciones en la prestigiosa Escuela Uzúrpaga, la escuela de niñas más antigua de la ciudad. Su padre, Dinkard, estaba decidido a convertirla en médico y también quería que se casara con uno más tarde, pero Kamal optó por otro camino. Obtuvo su graduación en botánica y zoología en el Ferguson College y se convirtió en una de las primeras y más destacadas científicas de la India. Después de su graduación, obtuvo su maestría en ciencias con especialización en citogenética en 1943 en la Facultad de Agricultura de Pune. También fue miembro principal y fundador de la Asociación de Mujeres Científicas de la India. Y, por si se lo preguntaban, tampoco se llegó a casar con un médico, como era deseo de su padre, sino con el matemático Jayashin Trimbak Ranadaifu. La reubicación de Kamal en Bombay, actual Mumbai, después de su matrimonio, demostró ser inmensamente propicia para su carrera, ya que ahora tenía la oportunidad de trabajar con el doctor Basan Ranji Kanolkar, fundador del Centro Indio de Investigación del Cáncer. Kamal continuó su investigación doctoral bajo la dirección incondicional de la Universidad de Bombay. Fue en 1949 cuando Kamal añadió con éxito el epíteto de doctorado antes de su nombre. Kanolkar la convenció de optar por un postdoctorado en una universidad extranjera. Kamal pronto obtuvo una beca en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de ayudar al doctor George Otogay. En ese momento, en la India, posterior a la independencia, la investigación científica aún se encontraba en su etapa incipiente. Kamal podría haber continuado su investigación en los Estados Unidos, pero decidió lo contrario. Con el deseo de contribuir al ámbito científico de la India, se incorporó al Centro Indio de Investigación del Cáncer como oficial superior de investigaciones en Bombay y más tarde fue su directora de 1966 a 1970. Kamal reclutó a muchos aspirantes a biólogos y bioquímicos para ampliar el alcance de la investigación del cáncer. Aunque conocida como estricta y disciplinaria, Kamal era una de las favoritas entre sus estudiantes, quienes la llamaban con cariño Bay. Su equipo y los estudiantes absorbieron naturalmente su sincera pasión por el trabajo, razón por la cual su laboratorio a menudo funcionaba a todo ritmo, incluso en las horas de la medianoche o en las primeras horas de la madrugada. Gracias a sus incansables esfuerzos, el Centro Indio de Investigación del Cáncer pronto se jactó de tener el primer laboratorio de cultivo de tejidos en todo el país. Pronto, Kamal también fundó el Laboratorio de Biología Experimental e integró nuevas unidades de investigación en carcinogénesis, biología celular e inmunología. Kamal también resultó ser una de las primeras científicas en ser pionera en el estudio del cáncer a través de modelos animales, lo que ayudó a proporcionar información asombrosa sobre el origen de la leucemia, el cáncer de mama y el cáncer de esófago. La científica demostró con éxito la relación entre la susceptibilidad al cáncer y la interacción entre las hormonas y el virus del tumor. Su trabajo sobre la bacteria de la lepra condujo al descubrimiento de la actualización necesaria de la vacuna contra la lepra en la India. Kamal era consciente del hecho de que muchas mujeres renuncian a sus sueños de dedicarse a la ciencia abrumadas por las responsabilidades de la maternidad y la familia. Para incluirlas en el ámbito de la ciencia en la India, la científica Concienzuda, junto a algunos de sus colegas fundó la Asociación de Mujeres Científicas de la India en Bombay en el año 1973. Hoy en día, con 11 sucursales en toda la India y más de 2.000 mujeres científicas, la organización sigue siendo una de las principales asociaciones científicas de dicho país. Además, la Asociación de Mujeres Científicas de la India también ofrece albergue y guardería para mujeres casadas, para que puedan conciliar su vida entre la ciencia y la familia. Después de su jubilación, Kamal dedicó su tiempo a combatir el escenario de desnutrición entre mujeres y niños tribales en Rayur, en Maharashtra. Además de proporcionar medicamentos, suplementos nutricionales y concienciar a la comunidad tribal, también capacitó a muchas mujeres como trabajadoras de salud primaria. La científica pionera, quien publicó más de 200 artículos de investigación en su nombre, contó siempre con el apoyo y el aliento inquebrantables de su esposo y sus padres. Quizás fue por eso que su trabajo no sufrió ningún contratiempo, incluso cuando se convirtió en madre. En 1982, Kamal Ranadaip recibió el Padma Prushan por su extraordinaria contribución a la ciencia. También recibió el prestigioso premio de Fundación G. J. Watumur en microbiología. Kamal Ranadaip falleció el 10 de abril de 2001 dejando un gran legado para la posteridad.